Bueno, y decíamos que estábamos al frente de la parroquia de la Asunción y bueno, por supuesto, para hablar con el Padre. ¿Cómo está, Padre Daniel? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios cerca de este acontecimiento importante. Qué lindo, ¿no?, en la parroquia, en estas fechas que son de las más importantes del año para la fe, para nuestra fe de arroyo, ¿no? La Pascua para la Fe Mundial, la Navidad para la Fe Mundial y también en este triduo, la fiesta patronal es un hito, un momento importante para nuestra fe. Escuchábamos, nos enterábamos hace un rato que mañana hay azueto, no hay la obligación de trabajar para los municipales, para las escuelas, así que bueno, va a ser un día que la gente se puede acercar, ¿no?, a la iglesia. Y los invito, los invito, porque es importante para todo creyente, crea más, crea menos, sea sido o no sea sido, para tomarse un tiempito en este mundo acelerado, que no digo mal o bien, pero que a veces es arrollador como un río que va empujando las maderas y nos va llevando y llega un momento que pasan los días, pasa el año, estamos en mitad de año, estamos en 2024, mitad de año y decimos, se nos escapa la vida y el ritmo no lo pongo yo, ni los valores, ni el tiempo, ni la escala de valores. Yo creo que es un momento para venir a la iglesia media horita, rezar, sentarme y pensar qué estoy haciendo con mi vida, ponerla ante Dios y ofrecérsela, es decir, cuál es el objetivo, cumplo mi objetivo, cumplo mi ideal, estoy contento con la vida que llevo, qué puedo mejorar, qué puedo cambiar. Ese encuentro con uno mismo, en el silencio, ese encuentro con Dios, que lo da este ámbito, donde podemos sentarnos y estar solos, meternos dentro, descansar un poco el alma. Los invito, los invito a que mañana va a estar expuesta la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, desde las 9 de la mañana hasta el horario de la misa. Habrá gente que va a estar rezando, pero también puedo unirme o ponerme en un costado y contemplar la presencia de Dios y meterme dentro mío. Acercarse un poquito más a la Virgen, justo en el día de mañana. No dejar un momento de gracia, después va a suceder algo que la gente lo dice de una manera simple, pero que expresa mucho, me voy sintiéndome bien. Entonces, si me hace bien, si lo necesito, prueba, dedícate un tiempo, tenés ocho horas, que podés dedicarle a esas ocho horas, una hora, media horita, a un momento de paz, de silencio, de salir del correteo, de no escuchar a los chicos, que son maravillosos, porque yo no digo mal o bueno, pero que necesito decir qué estoy haciendo con mis chicos, estoy bien, tengo paciencia, le dedico el tiempo, encontrarme conmigo, con la realidad, y no que llegue al final de mi vida, o pasen los días, o final del año, y diga un año perdido, sino que, y si uno es perdido, puedo hacerlo más pleno. Entonces, son momentos de gracia, ¿no? Las fiestas patronales para encontrarme con Dios, y Dios me hace encontrar conmigo mismo, con los valores, y con un sentido profundo de mi vida, si vale la pena vivirlo, si la estoy haciendo plena, si la estoy haciendo hermosa, la puedo hacer cada día mejor. Padre, y el domingo hay una comida al mediodía. Y los invitamos, el domingo después una celebración, que yo considero siempre importante, no solo por este acontecimiento, muchos, que la celebración y el compartir es fundamental. Desde un pleno de 15, desde un casamiento, para expresarme, ¿no? Digo, felicito a aquellos que pusieron usar tarjeta en los casamientos, porque hoy sería imposible, no es como cuando éramos chicos. No se puede hacer fiestas, claro. Y el encontrar no es fundamental. El compartir mi vida es fundamental. Le digo a muchos que dicen, qué sé yo, mirá, poné tarjeta, pero el que vos acompañaste, cuando pasó un momento difícil, quiere acompañarte a vos, un momento de alegría. La vida se comparte. La vida no se puede vivir en solitario. Estoy al lado del que sufre, y el otro está al lado mío cuando sufro, y estoy al lado cuando vive una alegría, y necesitamos, somos sociables por naturaleza, y eso nos hace bien, y también entra dentro de parte de la fe. Por eso, toda celebración de la fe no es meramente individual. Después hay un momento de compartir, de celebrar, de sentirnos familia, de sentirnos que no estamos solos, de contar con personas incondicionales, que pase lo que pase, van a estar al lado mío. Yo me acuerdo cuando tenían que operar a su hijo menor, mi hermano el mayor, que dice, yo lo enfrento con tranquilidad, porque sé que están ustedes detrás para lo que necesiten. bien, saber que somos familia, y podemos contar con personas. Eso también lo hacemos, y en eso entra, y es importante, también la celebración de la mesa. Padre, entonces, el día domingo es compartir almuerzo, y también la misa. Y fundamentalmente, el almuerzo brota de compartir la fe, ¿no? Entonces, tenemos la misa y la procesión, todo un solo realidad, a día y media de la mañana, y cuando termina, a eso de la una, los esperamos en el centro jubilado, para compartir después, la celebración de la cena. Y, vuelvo a repetir, ya lo dijimos muchas veces, pero además, es un momento de alegría doble, porque un muchacho, que salió de esta ciudad, hace 25 años, ¿no? y celebró aquí, en este templo, la primera vez en su vida, la misa, ¿no? Su primer misa, porque es nativo, ahora va a celebrar la misa, después de 25 años de esa vez. Entonces, realmente es agradecer, ¿no? Y es signo de lo que decía, de la vida, pensar, ¿no? Reflexionar, ver los frutos, qué lindo, ¿no? Y que eso nos alienta, a seguir trabajando, y a seguir sembrando. Y sabemos que, al Padre David, muchísima gente lo quiere, le tiene aprecio, así que seguramente, es un motivo más, para acercarnos. Es una excelente persona, un regalo que Dios le hizo a la ciudad, un sacerdote como él, como también muchos otros, que son muy buenos, que salieron de la ciudad, ¿no? Stigman, Mauloni, y bueno, los que ubico, ¿no? Porque no tengo toda la historia de la ciudad, pero excelentes muchachos, con quienes he compartido la vida, y que también con ellos quiero celebrarlo.